Aire La foto gris Que las horas van difuminando Que es difícil dibujar tu rastro Mediodía después de partir Aire Si tus ojos eran higos negros Y los dientes bajos del limón No recuerdo el arco de tus cejas Ni siquiera puedo hablar apenas De otra cosa que no sea tu olor La mente cuando baja la marea Por puro instinto de conservación Intenta cauterizar cada huella Que deja atrás el paso del amor La mente cuando baja la marea Mostrando la estructura del dolor Activa un mecanismo de defensa Para que no se abode el corazón Y yo Con tus perfectos Perfeita en hebreo Desaliñado Lleno de proyectos Hombros cargados Y zapatos viejos La mente cuando baja la marea La mente cuando baja la marea Mostrando la estructura del dolor Activa un mecanismo de defensa Para que no se abode el corazón Me va a caer Me va a caer Me va a caer Me va a caer No lo ves y viviré Es una foto gris Apenas perfilada Las horas iluminando Intento dibujar Intento dibujar No lo ves y ya no puedo Por mucho que lo intento Si no se conoce Con todo lo que amamos Solo apenas huella Aire Aire Ahora cuando baja la marea Mi naufragio de soltar Que pena 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 Que pena